¿Ya pensaste que le vas a regalar a tus hijos en el día del niño? Deja que tus nenes pasen horas enteras de diversión Buscando la carnecita que se esconde entre tanta grasa y tanto hueso Con el asado del Pepe Lo bueno por menos si al Pepe le interesa